Así va Almirón, camino a la gloria, camino al gol, 5, 4, 3, 2, 1, Almirón por arriba Si viajas ahora a Inglaterra, Newcastle United te dejará intentar Newcastle United, es un buen club, muy buen Está muy lejos Inglaterra Está más de lo que he podido ahorrar Nos pide que el muchacho se vaya al otro lado del mundo solo porque usted lo dice El administrador me hizo una promesa, va a aprobar al chico Es una oportunidad Míreme a los ojos y contésteme esta duda Abuela ¿Cree que Santi pueda ser un profesional? Si, me parece que si ¿Qué tonterías son esas? ¿De verdad crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Él cree que me iría bien ¿Por qué le metes esas ideas, eh? ¿Acaso cree que es gracioso? ¿Y tú? ¿Por qué no pones los pies en la tierra en lugar de andar en el cielo? Es una oportunidad ¿Para qué? ¿Seguir un estúpido sueño? Futbolista famoso en Inglaterra Por favor Olvídalo ¿Y según lo que dices, debería dedicarme a hacer lo que tú? Lo que hago es cuidar a mi familia Logré comprar esta casa Y ahora tenemos un negocio propio ¡Eso es lo que logró mi trabajo! ¡Así se mide la vida de un hombre! ¡Es tu vida! No la mía 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 No la mía